La experiencia no se improvisa, estoy hablando de la de Vanessa, ¿no? Sí, la de loquillo sí. Sí, no, el loquillo ahí no. Diferente. Te falta un poquito, te falta hacer un poquito más... ¿Qué tal estos cracks? ¿Cómo cogen y leen un pedacito como del ataque y se fueron así de derechito? Y toda la gente tranquila, o sea, uno pensaría, no, están leyendo todo, no, lo están diciendo. Pero eso, ¿sabes qué lo da? La calle. La calle. Eso lo da, la calle. La banda más, 76.4. Bueno, bueno, en cuatro minutos, momento de hacerle las últimas preguntas. Sí, lo que pasa es que... Ella siempre está acostumbrada a que la entrevisten o a entrevistar. Grandes periodistas. No va a contestar. Lo que pasa, Vanessa, es que normalmente el periodismo es maravilloso. Yo estoy tomando un curso de periodismo por internet, donde ya se han grabado grandes personalidades del periodismo, por ejemplo, los que manejan Actualidad Panamericana y otros grandes medios de comunicación, y por eso tengo... Que son repilos. Sabes que Actualidad Panamericana, pero son superpilos, pero es porque son periodistas del tiempo. Ah. Son periodistas del tiempo que montaron Actualidad Panamericana. De los que echaron o de los que quedaron todavía ahí, ¿no? No sé. Pero, pues, saben titular, los titulares de Actualidad Panamericana son magistrales. Y tienen esta cosa de sacarle contenido, pues, divertido a todas las noticias, pero porque son periodistas. Son periodistas, de verdad. Sí, de verdad, de verdad. Pero, pues, voy a hacer mis pinitos con esta serie de preguntas para una gran periodista como Vanessa de la Torre. La primera pregunta es, ¿hace cuánto no le dicen Gloria a Vanessa? Me dicen. Sí, claro. No sé. ¿Quién? No sé, por ahí me mamaría. El esposo cuando está bravo. Gloria a Vanessa. No, no, nada, pero por ahí en la calle. Gloria a Vanessa. Además, si voy a la calle y dicen Gloria a Vanessa, me des nuca, o sea, me daño las heridas. Pero sobre todo cuando voy a Estados Unidos, porque el pasaporte, pues, es Gloria a Vanessa. Entonces, le tienen que decir a uno, Gloria de la Torre. Gloria de la Torre, mira. Lo que cuenta es el primer nombre. Claro. Bueno, siguiente pregunta, muy interesante, además. Es que, ¿prefiere hacerlo en el día o en la noche? Qué lindo. El noticiero, presentarlo. Ah. Ah, bueno. La emisión de la noche es cómoda. Ella iba a responder sin miedo. Ella iba a contestar. No, me gusta todo. A mí me gusta. La palabra, las dos palabras preferidas mías son al aire. Entonces, calcula. Ah, qué maravilla. Al aire. Al aire. Bueno, ¿alguna vez se ha sentido tumbada, por ejemplo, en un restaurante? Sí, claro. ¿Cómo fue esa historia? Ay, no, pobrecito. No, me da una pena con el restaurante, pero pues, es que me dieron una cosa y me cobraban otra. Y además me salieron con un precio exorbitante y yo dije, ¿yo por qué? Y yo la verdad es que me contengo un montón de hacer esas quejas, pues, porque uno no se da cuenta de la repercusión que puede tener. Sí. Y mi última intención en la vida es incomodar a alguien, dañar a alguien que no tenga por qué hacerlo, pues, obviamente, me la paso fregando corruptos, pues, la gente que está haciendo su trabajo, pues, no. Pero la verdad es que ese día pedí como un vino y me trajeron otro vino y no cobraron. Primero un vino a 30 mil pesos, ya me parece exagerado. Sí. Y me lo cobraron como por 80 mil pesos. Y cuando vi la cuenta, medio millón de pesos en vino y yo, ¿qué? ¡Wow! No voy a pagar esto, está loco. Y dije, no, me parece, realmente parece un absurdo. Y ya tú toda borracha con esos vinos, también quebraste los platos. No, no, sí. No, no, cuatro vinos. Y los pagaste. Claro, entonces los pagué, pero le dije al señor, esto está muy mal hecho, porque yo primero no le pedí ese vino, segundo usted me dijo que nunca me dijo lo que costaba, yo le había pedido un vino de 30 mil, o sea, eso todo no está bien hecho. No, no. No se puede, no es, y el señor sí, usted tiene razón, pero si usted tiene razón. De todas maneras, el restaurante fue cerrado. Sí, quebró. Entonces después me llamaron, ay, mira, mil disculpas, yo dije, no, no, no necesito ni que me manden regalos ni que se disculpen, devuélvame la plata, no se puede hacer. Y yo creo que uno sí tiene esta voz que puede muchas veces representar lo que piensan otras personas y en ese sentido sí me abuso de ella, porque yo sí trato de ser la voz de un montón de gente que se va a un restaurante y se queja y no la escuchan. Igual al señor del restaurante no lo afectó, ahorita está vendiendo merengones en la calle, pero bueno. ¿Cuál ha sido la noticia que se le ha hecho más difícil dar? Ay, bueno, a mí todo lo que tiene que ver con tragedia me da muy duro, o sea, tal vez el cubrimiento de Mocoa, digamos, fue muy triste, porque la verdad iba como dos días y también quedándome un montón. Y todo lo que tiene que ver con niños y esta cosa, esta desolación y todo lo que tiene que ver con tragedias es muy, muy duro. Que además en un alto porcentaje están esas noticias presentes en la emisión. ¿Ha llorado al aire? Sí, se me han salido las lágrimas al aire. No se ha notado, pero en Mocoa me pasó. ¿Cómo Mocoa, Mocoa? No, en Mocoa cuando estaba en una noche haciendo un vivo con unos niños, nunca se me va a olvidar, esto eran un montón de niños y yo por allá encerrada en una cueva con esta cantidad de niñitos sobrevivientes de una tragedia. Y yo hice el informe y se acabó y me tocó meterme a la cueva a llorar, o sea, no, a la carpa. No, el dolor, sí. Me pasó ayer, por ejemplo, que entrevisté, sale esta noche Fernando Montaño, el bailarín colombiano, en la preparación de la entrevista, yo lo venía siguiendo hace rato y quién era y lo quería entrevistar y entonces sale hoy en Mesa Blu y ayer lo grabé por la mañana y en la preparación de la entrevista pues me vi todos sus videos, su historia, su qué ha hecho, qué come, qué desayuna, yo me preparo un montón cuando voy a hacer una entrevista y cuando llegué a la cabina y él estaba ahí esperándome, se me hizo un nodo en la garganta y se me agarraron los ojos. No, 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 no. No, 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 no A mí, Shirley, me hace llorar acá en el programa todos los días. Y finalmente, la última pregunta. ¿Qué no le puede faltar en la coca del almuerzo? El arroz. El arrocito. Almuerzo sin arroz. No es almuerzo. La uno hambre a la media hora. Pasé mi curso de periodismo, Vanessa. Pasaste súper bien. Te traigo a suma cum laude. Muy bien, Vanessa. Antes de cerrar, hablemos del programa de radio, que también está en nuestra emisora mamá o hermana, no sé, no radio. A las 8 de la noche todos los días, Mesa Blue, y los invito de verdad para que lo disfruten. Es un programa de entrevistas, básicamente. Hay un personaje y tenemos una conversación profunda. A mí no me interesa polemizar. Yo me la paso en la vida todo el día argumentando, polemizando. No me interesa. Me interesa saber tú quién eres, tú qué has hecho en la vida, tú por qué estás ahí, de dónde viniste, qué estudiaste, por qué piensas lo que piensas. Entonces, anoche, por ejemplo, estuve María Fernanda Caball, que tiene un personaje súper polémico. Y entonces me regala. ¿Pero por qué has entrevistado a María Fernanda? Porque la señora es una senadora de la República y yo quiero saber por qué ella dice lo que dice o si es como realmente se ve. Y, oh, sorpresa, me descubrí una mujer distinta a la que uno encuentra. Sí. Entonces, eso me pasa. No quiero descubrir a esa mujer. Obiertamente, te amo, adoro tu programa, pero no quiero saber nada. Y somos Vallecaucanos, soy de Palmeo, que no va a haber nada de María Fernanda Caball. Pero tranquilo, Carly. Pero eso es la democracia, Carlitos. No puedo. Cálmate, Carlitos. Yo no puedo contar el Centro Democrático de ustedes los dos. Cálmate, Carlitos, cálmate. La próxima invitada es Paloma Valencia, Carlitos. Bueno, a Paloma Valencia la tuve la semana pasada. ¡Menos! No existe la mínima posibilidad que quieras escuchar. Y a Piedad Gordo. Esa sí la quiero escuchar. Piedad Gordo la voy a tener en dos semanas. Pero ¿sabes qué lo que pasa? Estaré atento a Piedad. Que este es un país en el que la gente no se escucha y uno no puede permitir la anulación del otro. Yo necesito saber el otro quién es, qué hace, por qué piensa así. Y de eso se trata el programa. Hoy está Fernando Montaño, que la entrevista es de Infarto. Ah, bueno, el sí, gran bailarín clásico de Buenaventura, fantástico, que llegó al Royal Ballet de Londres. Y el lunes, por ejemplo, tuve que te hubiera gustado a Juanita Gobertus el lunes y a Angélica Lozano. Sí, eso hubiera sido muy chévere. Según mi vista. Entonces hay de todo. No, no, hay de todo. Duquistas. Duquistas. No, no. Cuidado. Juanita y Angélica, que son oposición. El martes tuve Alejandro Gaviria, el exministro. Ayer María Fernanda Caballero. Claro, hay de todo. Hay de todo. Es que hay que escuchar. Nos escribe José Obdulio Gaviria y dice me encanta el programa de ustedes, por favor, saludeme a Carlos Giraldo. ¡Oh, por Dios, Vanessa! Y nos escribe a Robolf y dice no entiendo qué quiere decir. Vanessa, recuérdanos sus redes sociales, por favor. Arroba Vane de la Torre para que me sigan en Twitter y en Instagram. Creo que es Vanessa con tres S porque ya el Vane estaba tomado por alguien. No, Vanessa de la Torre con tres S. El compromiso es este fin de semana. El lunes festivo. El lunes festivo a las 7 de la noche. Son 8 de la noche. O sea, 8 de la noche. O sea, el noticiero para que se vean el rastro. De verdad que viene con unas historias impresionantes. A mí me fascina porque es que es esto que te digo como de que lo estremece a uno. No, y le muestra a uno una realidad. El ser humano es así. El ser humano es esplendoroso. Es gigante, pero también es enano. El ser humano es de todo. Ve, aquí es como chisme. Es que viene Barack Obama a hacer parte de un conversatorio en el Movistar Arena. Vas a estar hoy. Lo trae a la fundación del expresidente Santos. Y que la gente puede hacerle preguntas. No sé cómo va a ser la mecánica. No creería. Yo soy muy cerrados, pero de golpe sí, tienen un par de preguntas y pues... Es encantador. Ahora J. Pagin y Maluma van a estar ahí. Cuando va a irse estando... Absolutamente genial. Lo sé, pero esa mujer también es impresionante. ¿Sabes que Michelle Obama es en ese momento la mujer más influyente que hay en Estados Unidos? ¿Sí? Por estadísticas. Por encima de Fernanda Cabal. Oprah y ella. Sí. Y Melania... Impresionante. ¿No parece? O sea que sí. Melania menos, pero pues Melania es una figura importante, muy preciosa, ¿no? Y obviamente pues es la primera dama de Estados Unidos. Pero es que a Michelle la recuerdan sobre todo porque ella hizo un trabajo muy grande contra la obesidad, contra los niños, una mujer afroamericana. Activa completamente. Con esta política, pero también hasta el tuétano. Si en este momento ella se lanza a la presidencia, ¿qué crees que pasaría? Yo no creo que se lance, pero obviamente el Partido Demócrata se muere de ganas de que Michelle Obama se lance. Es que no tienen una ficha fuerte. Los demócratas están fregados, no tienen una ficha fuerte. Están hablando de Joe Biden, de pronto el vicepresidente, el ex vicepresidente. ¿Sanders no aguantaría? Bernie Sanders yo creo que ya no aguanta una tercera. Pues no creo porque... Pero es muy interesante escucharlo hablar a él. Él es muy, muy interesante. ¿Ya te diste cuenta por dónde voy? Sí. Pero los republicanos tienen acción. Bueno, pues aprovechemos aprovechemos para despedir a esta magnífica periodista que se fue con nuestra compañera, colega, a un paseo, a un paseo de ollas. Se fueron en un charco y se tiraron Jessica de la Peña y Vanessa de la Torre. Un aplauso para Vanessa de la Torre. ¡Gracias!